¡Suscríbete al canal! Todo el tiempo mirando al cielo con atención profunda Teniendo que me aplaste un caparazón de tortuga como esquilo Mi emplaste es mi estilo, disparo sin motivo Voy más ciego que Edipo, paro en un páramo, os quito el hipo Cálamo, tu sitio en el álamo, Pancho Villa cribillando tejano Soñando en vano, inyectándome en vena Paseando a un venado, sin bozal, sin cadena Mi rap es un pozal de mierda buena Tu perra se maquilla, genial con su mierda regla Doctor Octo, integra instrumental quirúrgico Es lógico y único este hip hop fúngico Mágico como un político desapareciendo para siempre Y apareciendo un conejo sonriente Trágico sofocles, no te sofoques, toquete Y defeca en tu vientre, el puto de presidente Extiende, sin sello, sin sobre Lo bello se sobreentiende Insulino dependiente, limpio, estúpidos Libres, liendres, saltan ebrias Por entre los puentes de mi bello público Rap delúrico, archi, arquitectónico Católicos, alcohólicos, estólidos, impúdicos Pago en metálico, desde el ático Te lanzo un váter de diez toneladas Tu cadáver aparece en Australia La paz de Westphalia la firme con el falo No era necesario dar semejante importancia al Estado ¡Gracias! 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 DOCTOROP Mr. Pink David... Es retiremento de lombrices ¡Calco! ¡Calco! ¡Tranco adentra! ¡Tranco adentra!